El primer ciclo del campo de aprendizaje Serenata por Cundinamarca se llevó a cabo con gran éxito. Con un recorrido por los municipios de Chía, Zipaquirá, Fusagasugá y Ubaté, diversos grupos musicales del programa de música de la U Cundinamarca y las escuelas de formación de los municipios brindaron conciertos a los cundinamarqueses. Es una iniciativa del señor rector, en donde él quiso que el programa de música no solamente tuviera algún tipo de incidencia en Zipaquirá, sino que también tuviera incidencia en las diferentes regiones en donde está impactando la universidad. Con esto también se quiere dar a conocer la universidad y en particular todos los grupos que tiene el programa de música de Zipaquirá. La Serenata de Cundinamarca en la seccional Ubaté es un tema muy importante para poder integrar toda la comunidad ubatense, no únicamente los estudiantes, sino todas las familias que tenemos al lado de la seccional. La idea es darnos a conocer y que haya una integración familiar, reconocer esos valores que tenemos nosotros en la universidad y poder compartir y salir y trasladar prácticamente lo que tiene la universidad a toda una comunidad. Me parece un proyecto muy interesante, muy bonito, puesto que no es solamente, como lo digo, la universidad, sino que se está trabajando de la mano de los diferentes centros de cultura, de los diferentes municipios donde la universidad hace presencia. Me encantó ver tantos niños, adultos, mayores, y la participación de la universidad con sus profesores, que los admiro mucho. Es tener nosotros la oportunidad de enriquecernos con ellos y de deleitarnos. Y además de eso, pues qué bueno que la universidad salga a todos los espacios culturales, porque uno va a la catedral, va aquí al bicentenario, en todos los escenarios públicos en la universidad participan, y esto ha hecho crecer mucho fervor por la música, mucho fervor en los niños, en la juventud, en los adultos mayores como yo, que soñamos con hacer música, pero que hasta que no llegó la universidad tuvimos oportunidad de pronto de acercarnos más a ella. Se siente uno contento como de compartir el trabajo que se está haciendo en la universidad y en el programa de música particularmente, pues como con la comunidad, poder llevarlo como fuera de los espacios académicos y compartirlo en espacios ya del municipio. Para Chía muy interesante esta presentación de estos grupos musicales, porque con esto están haciendo conocer a la universidad en toda la región. Tenía conocimiento que en Zipaquirá había un grupo de musicales, pero nunca había tenido la oportunidad de escuchar, y lo cual me pareció extraordinaria la presentación. Muchas gracias.